Música Y un periño le diga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nadal y panam, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y un lo frío adecen, ya te tronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a enfrentar Polvito rosa, plumita de guac, esta cintura vale 30 y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, mi psico game Me gusta el ambo, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta ver a quien quiere mi cartier Oh, 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 oh 11 números, 17, 7 bien pendientes Si andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Más cabelico sonando, las güeras bailando con bits malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada, nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, jura Luis Betón, trae un pro cabrón Don Periño le deja galentos en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama Quiere mi larga y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos Nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Un una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Que siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando Y yo pensando si decirte Que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Un una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho, tú viste, me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Agándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Agándome Las morritas gestiándome Que donde la pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Lo que si me ven con otra en una disco Música Amén Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta Que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, un puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Música